Yorino Chovito, jugando Hola a todos, a un video de ay que demonios hay en el notebook, hay como caca arriba ¿Qué es esto? Ay, Chumita Ya no se sienta ahí arriba Chumita Ay, y a un video de Yorino Chovita Ay, buena jugación, ¿qué? Chumita, estoy corriendo, quizás que andas una chumita Están me portando mal, a un video de Yorino Chovita Así que le voy a colgar, esta tú Cheima No tengo idea que demonios es esto, así que... Vamos a... Continue, continue, continue Ya, no ocupamos el mouse, eso es bueno para mi mano Vamos a ocupar la flechita, por arriba, por abajo, por al lado Saltamos con espacio, muteamos, no, no importa Enter, enter, enter Esta tú queima ¿Qué demonios son? Soy un abuelito Soy un abuelito con tiempo, un abuelito con tiempo Un abuelito con tiempo, un abuelito sin tiempo Ay, ¿cómo quieren que haga salte para allá el abuelito? Pero para arriba igual se puede saltar Con... para... Ay, no andan eh Doble salto abuelito ¿Cómo ya lo hago para allá? Ya me saqué ¿Qué demonios hago? Y si me suicido... Ah, no, no, podía suicidarme Oye, este abuelito no puede saltar Esa era la gracia, eh Que no puede saltar más allá del mundo No tengo... Ya, ¿para dónde tengo que ir? Di la vuelta, ¿cierto? ¿Cómo voy? Vaya... Volísticamente MISTERIO Y ahora voy a saltar más Si tengo pelo Después voy a tener una... ¡Ole! ¡Soy el papá! ¡Soy el papá! Después de ser el papá voy a ser... ¡La mamá! ¿O no? Ah... Oye, pero ya, ya... Ya había pasado por aquí Oye... ¿Cierto? ¡Oh, no pasa! ¡No pasa! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está! Disculpen el sonido Es que me dolió saltar ¡Ah! ¡Sí! ¡No pasa! ¿Por qué hay tiempo? ¿Por qué hay tiempo? ¿Por qué hay tiempo? ¡María! ¿Y qué hago en ese instante? ¡Ah! ¡Oh, otra vez! ¿No? ¿Por qué ahora puedo saltar más? ¿O más difícil? ¡A la puntita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Puntita! ¡Ya! ¡La puntita te viene! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tirirín! ¡Tirirín! Saben que no tengo idea de qué estoy haciendo pero yo sé que... Aquí no puedo así... ¡Ah! No... Voy a tener otra habilidad, ¿cierto? Ahora voy a ser joven No te tocaré Hacia abajo ¡No quiero correr! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Me mató Sea lo que sea y sea lo que estoy haciendo que no leí las instrucciones y... Solamente vi que había que... ¡Ah! Había que como saltar Y aquí... ¡Ah! Con cuidado ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ah! Pero porque él... Es un niño joven y yo soy un... Padre... Guadon... ¡No! ¡No! ¡Chau! Y tengo que empezar de nuevo la chita Corremos, corremos, corremos Estoy media... ¡Ah! Porque... Terminé un ramo recién... ¡Ah! Y... Eso... Y... ¿No sabéis la raya que edad? De presentarte un examen con... Con cierto... Cierta nota Y que en el examen te vaya mal Y bajé tu hermoso promedio La gracia que tiene mi universidad Es que... Da lo mismo el promedio que tengas Tienes que dar examen igual Es como... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Algo así me pasa Y como... Y como no... Mi promedio hermoso Que... Cultive todo el semestre Se fue a la baila Por... ¡Un examen! ¡Un examen! Se supone que tienen que subir El promedio Porque uno está acabado Prepara... Se prepara todo el año ¡Pero no! Pero no... Porque es diferente Y de repente es más complicado Y de repente... Como que olvidas cosas Salta, bolmechita Bien, saltó ¡No, por favor! ¡Ah! Chumita, ¿qué demonios estás haciendo? Se está saltando con las bolsas ¡Chumita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Por fin guardé ahí, bolmechita! Y... Y es como... ¡No, mi promedio hermoso promedio! Y eso... Me quedan... Cinco rounds todavía Poder terminar Así que me queda pa' de rato ¡Uff! Alcancé Ya que... Voy de vuelta ¡Duble salto! ¡El tiempo! ¡El tiempo es mío! ¿Qué? ¡Soy tan bello! Y no tengo otra habilidad, es cierto Lo mutié Gracias Pause Pause Y sería... ¿Qué hago, no? No, igual muero No entiendo qué tengo que hacer ¡Ahora salto mucho más alto! Salto mucho más alto Por recorrer la guaracha El que mira para atrás ¡Se le pega la pelota! Ya... ¿Para dónde tengo que ir? ¡Ahí estoy! ¡Hola! ¡Esta es mi pasapaja! ¡Paja! ¿Qué hago? ¡Pajo! ¿Me iré para hacia acá? No estoy segura de dónde tengo ¿Qué? ¡Oh! ¡La alesera! ¡Oh! ¡La alesera! ¡Voy para acá nomás! Seguiré saltando Seguiré saltando, saltando, saltando ¡Ay! ¡La alesera! ¡La jodí! ¡Ah! ¡La alesera! ¡Ah! ¿Saben qué no tengo? No entiendo qué demonios tiene que hacer ¡Ay! Pero ya caché que como que va a retroceder en el tiempo y me vuelvo más joven y rizado y con más pelo y eso es bueno Tengo pelo de... ¡Paja! 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 ¡Vamos chico paja! ¡Oh! ¡Estás la alesera! ¡No puedo! ¡Chico paja! ¡A tu poder! ¡Ya! ¿Resumí? ¿Volví? ¡Sí volví! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Chico paja! ¡Ay la alesera! ¡No chico paja! ¡Salta! ¡Chico paja! ¡Ya! ¡Pa abajo! ¡Pa abajo! ¡Pa abajo! ¡Se alcanzó! ¡Chico paja se alcanzará! ¡Por fin! ¡Sei! ¡Bebebebebe! Como dice alguien que hace videos en YouTube Ahí está, ahí está Ahí está Sigue La puntita, pucha la lecera ¿Ves? Un chico paja Tu poder De saltar Es como la puntita Como que No podía saltar más allá Ay, me alcanzó Injusticia Eso fue injusticia Eso fue injusticia No me podía haber alcanzado Esa cuestión ¿O sí? ¡No! ¡Salté! Ay, la lecera Juego endemoniado Se supone que voy a ser una guagua Y voy a saltar infinitamente Cuando sea una guagua, ¿cierto? Tíramelo, tíramelo A ver, tíramelo Quiero que me la tiré aquí Ya, ya, subí Ahora No, no ¿Qué hago? Cansé justo Arriba Oye, la cuestión No me molesta No Había guardado Había guardado Me había guardado Ay, la cuestión Ya Estoy hablando con mi amigo imaginario Que quiere ocupar el auto, y dije ya Por eso dije ya Vamos Vamos Mono en demonio, mono en demonio Arriba No Que me pegue, que me pegue Tengo que subirme Me pego, me auto pego Me auto pego por la chita Saben que Me pseudo aburrí Y eso Voy a dejar el inco acá abajo No sé que habilidad más extrema podré Alcanzar Voy a hacer un bebé Después voy a hacer Un óvulo O un huevo fecundado Y tendré poderes extremos De huevo fecundado Ahí está Quiero tener habilidades de huevo fecundado No ¿Cómo la hago aquí? Ay, pero si vivo en la chita Ay, otra vez Habilidades de huevo fecundado Acción No alcancé No alcancé huevo fecundado Vamos a tres El tiempo Me odio el tiempo Es que no alcanzo Va, ya, ya Dije que me había aburrido, ¿cierto? Cierto, me iba a ir Voy a dejar el link acá abajo Para que Ustedes Tengan la habilidad de huevo fecundado Sí Y jueguen Este Jueguito Sí Corre Y cuando La habilidad de huevo fecundado El tiempo El tiempo Es mío Terminé Fini No me diga el que sigue Tengo el tiempo Le vamos a colocar Shumita Fecundada Shumita Fecundada ¿El fin? ¿Terminé? ¿Se terminó? No me enteras Les dejo el link acá abajo Para que ustedes sigan viendo Qué es lo que hay Porque creo que no es el fin Supongo que el tiempo Y bla, bla, bla Y Shumita Fecundada Va a controlar el tiempo Y volver a Hacer un huevo Les dejo el link acá abajo Como dije Muchas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video De Yori Nacho Vita Muchas gracias A los chicos nuevos Que han llegado Y me dices Facebook a Twitter Y todo lo que va a decir En el video ahora Adiós Y no te olvides De colocarle un pulgar mágico Arriba a este video Y suscribirte Al canal Además No te olvides De las otras redes sociales Como Facebook Y Twitter